¡Dale maraca, maraca, maraca! ¡Dale maraca! ¡Dale maracaleo! ¡Dale maraca, maraca, maraca! ¡Té pues! ¡Dale maraca, maraca, maraca! ¡Dale maraca, maraca! ¡Dale maraca, maraca, maraca! ¡Bienvenido! ¡Ven para acá! ¡Mira, pasa! ¡Siéntate como en tu casa! ¡Saluda! ¡Mamita! Todo bien. Te pusieron en la grada. Mamita, ven para acá, por la palabra. Mamita hacían tus consejos. Mamita hacían tus consejos. Aguita, cafecito. Agua así, agua así. Ah, mira gracias. Dios quiere. Cafecito. ¿Cafe? Cafecito. La coladita de Coralita. Pero no sea el pilón de oriente. Leo quiere la coladita de Coralita. Leo, un millón de gracias por estar aquí. Bienvenido. Coralita tiene... Ya ando buscando una vieja de segunda mano. Me estamos buscando. Ahí, ahí. Para empezar estoy. Leo, qué rico que estás acá. Muchas personas en el chat esperándote. Estaba una hermana tuya conectada. Sí, Jolie y Gertrudis, mis hermanitas. Las de acá. Ah, están acá. Qué bien. Ya han ido levantando. Los nueve, somos cinco acá. ¿Ustedes son nueve hermanos? Sí, pero eso de que volverán, no, no. Ya nosotros nos quedamos aquí. Estos cinco se quedan. ¿Ustedes? Somos nueve. Ok. ¿Y los otros cuatro están en...? En Cuba todavía. ¿También vendrán? Sí, sí, sí. Todos vendrán. Allá no va a quedar nadie. Ni la rana. No, nadie, no a nadie. Nadie, nadie, ya. Leo, tenemos más de mil personas conectadas. Las personas estaban esperándote. Muchas personas ya nos habían pedido que por favor que vinieras por acá. Sí, sí. Yo quería venir. Yo también tenía mucho deseo de venir, pero es que yo soy muy llorón. Y digo, esta gente me va a hacer llorar a mí. Y Dianely me dice, no, sin esto, ¿qué tú crees? Yo soy llorón. Yo trajo una sábana. Mira, Pina, por cierto, hay alguien saludándote por aquí. Alfredo Frandín. Dice, Maraquita, Coterráneo, el guinero, colega. Soy dramaturgo y director teatral. Vine a ser a los Dracus. Maraquita y Rehuel, excepcionales y auténticos artistas. Bueno, mira, dice... Un abrazo desde Valencia, España. ¡Te fuiste también! ¡Atero, Alfredito! Entonces, ¿quién queda allá? Mira, dice Raquel, Maracas de Holguín. Ha dado muy buenos artistas y cómics. Sí, 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 sí. Sí, Holguín, bueno, el doy mes de Holguín. El dúo de, ¿cómo se llama? De Mirellita y Onelio. Son de allá también. Y Holguín son unos cuantos humoristas, sí. ¿Caricare? Caricare. ¿Cuál es? Rehuel Remedio, Liz Doro, que fue el dúo mío, el dúo humorístico más viejo de Cuba. ¿Y Liz Doro, dónde lo dejaste allá? Allá. Mañana pasamos, cae aquí. Ya lo veremos para aquí. Hemos treinta y pico de años de dúo. Desde los once años hasta 51 que tengo. ¿En serio? ¿No se coyeron algo? ¿Eh? No, nosotros no nos mirábamos, actuábamos de espalda. Ya nosotros nos dábamos gracias, damos lástima. Entonces, tú empezaste con once años. Sí, imagínate que las primeras actividades que nosotros hacíamos, nos mandaban de la Casa Cultura, una señora para que nos cuidara nosotros en el hotel. ¿Sí es verdad? Como no podíamos salir a subir al cabaret, ni nada, éramos niños. ¿Al turquino? No, en Holguín. ¿Al turquino o de Holguín? Sí, al turquino, de Holguín. Ah, de Holguín, claro, claro. Tío, ¿qué es el tío? Como tú a veces andas despistado. No, pero te iba a robar por los cabareles, ¿sabes? Si es de cabareles, el tío sabe. Eso fue en Sarguáetano. Tío, ¿de qué cabareles fue el que te votaron con Ani en Linares? ¿En Holguín? No, no, a mí. En Bayán. No te pongas, no te pongas serio. No, no, porque hay una figura nacional. Oye, usted también, usted también. Bueno, pero era para saber si... Sí, la verdad que nos votaron unos cuatro. Leo, entonces tú comenzaste siendo muy niño. En Holguín. En Holguín. Comencé en la radio, haciendo programas infantiles en la radio. Después pasé para la Casa de Cultura. Entré a una brigada circense. Lo primero que hice fue un payasito. Por muchos años, te estoy hablando, estuve como haciendo circo, como ocho años. Los circos que iban a Holguín, se enteraban de que había un muchacho, un niño que hacía de payaso. Me buscaban, y entonces trabajaba con ellos en el circo. ¡Ay, qué bien! ¿Eso era explotación infantil? ¿Eh? ¿Explotación infantil? Sí, sí, sí. Ahí, con las rodillas peladas, ni un kilo, con un andre. Sí, sí, sí. Y así iban los municipios y todo. ¿Y en serio? ¿No te pagaban? No, no. ¿Por qué de niño? No. ¿Por qué? ¿Y a los padres? No. No, no, a nadie. Y a Michelle también trabajando de niño nunca lo pagaban. Sí, yo sé, ya sé, sí. No, no. Yo sé, pero... Es que siendo hombre, tampoco me he pagado. Se volvió a costumbre. Ya nosotros ni trabajábamos, ni cobrabamos. Oye, el Ministerio de Cultura que te paga los cuatro meses. No, no. Si te pagan. Si te pagan. No, aquellos cheques, imagínate. Ya los cheques, cuando llegaban ahí a la empresa, estaban amarillos. Pergamino. No, con mil huellas. Leo, entonces, ¿cuántos años tú estuviste trabajando en Holguín con el dúo? Hasta el 98. Desde niño hasta el 98. ¿De dónde está en el año? Sí, hice un aclarre, hice un aclarre en Holguín y entonces nos seleccionaron a mí a Rehuel para una escuela en Elisa. Y entonces nos fuimos para La Habana, litera en el Centro Promotor del Humor, ahí estuvimos un tiempo, pasamos los cursos con Armando Suárez del Villar, con Inameste, en fin. Y entonces se acabó el curso y... yo a qué no me voy. Y nos quedamos entonces las literas, pues nos alquilamos y así hasta... Rodando y rodando. De Oriente para La Habana y de La Habana para Miami. Empezaron a hacer cabaret. Sí, sí, sí. Entonces nosotros hicimos muchas actividades juntos. Sí, como nosotros. Nosotros éramos los reyes del cabaret en Oriente. ¿Y ahora se subía a la mesa a dar cintura? Sí, sí, sí. Cuando tenía. Oye, Leíto. Yo te quiero, Leíto. Yo te quiero. Yo te coño, cariño. Pero sí se pasaba bien. Pero llegó el momento en que ya se acabó la actividad. Ya, ya. Ya no cabía ni en Holguín, ni en La Habana tampoco. Llegó el momento en que ya en La Habana no había trabajo. Todo lo contrario, se pasaba trabajo. Y ya. Llegó la hora de decidir qué hacer. y me voy. ¿Tú tienes familia en Cuba? Sí, muchas familias. Tengo mis padres en Cuba, en Holguín. Eran los hermanos. Tengo una familia bastante grande. Sobrinos. ¿Tú tienes tres hijos? Tengo tres hijos. Casi cuatro. Porque, bueno, tengo tres hijos y está el hermano del hijo mío, de Anthony, que es franque, que eso lo quiero. No, que miedo. Pensé que te había quedado uno a media. ¿Eh? A la mitad, ¿no? Y entonces lo quiero como hijo mío también. ¿Tus hijos dónde están? Hay uno en Caicora, hay uno en Holguín y la niña está en La Habana con la mamá. Entonces tienes dos hijos. Que ojalá, que ya se hizo ya el papeleo para el patrocinio a la niña, viene la mamá. ¿Qué edad tiene la niña? ¿Qué edad tiene? La niña tiene 10 años. ¿10? 10 años, sí. ¿Y el mayor, cuánto tiene? El mayor tiene 24. 24 que vive en Holguín. Anthony tiene 22. 22, sí. Ok. Bueno. Ay, ay, soy un loco. De tres, tres. No, si no me voy a tiempo, imagínate. Hago igual que papi, nueve más. Son nueve. De los tres, ¿cuál es el que más se parece a ti? Anthony. ¿Sí? Aunque la niña también. Pero Anthony, a pesar de que es alto, fuerte, que parece mi papá, en las cosas, sí, nos parecen bastante. Alguno de los tres. Y diría candelita. ¿Alguno de los tres se va por el humor? No, no, no. No, no. Creo que ni les interesa. ¿No? No, no. A pesar de que mi familia, todo el mundo a su humor. Mi familia es un aquelarra. Mi papá hace cuentos, mi hermano hace cuentos. Fíjate que yo voy a Holguín y mi papá me dice, siéntate, Juniel, hazle un cuento. De verdad, todo el mundo hace cuentos y yo me quedo así. Todo el mundo. Es un aquelarra, es una fiesta. Ay, qué rico. Mi hermana también. Todo el mundo es un vacilón. Qué bien. Yo escapé, yo subí al escenario, pero todo el mundo se mantiene. Son un candelita. ¿Y a ninguno le dio por tratar de hacerlo profesionalmente? No, no, no. No. Juniel, mi hermano que vive en Holguín lo mismo es que vive en una canción que canta, que poeta, pero al final se queda ahí. ¿En la descarga? Sí, en la descarga. Prefiere luchar, venir con cualquier cosita por la calle porque la necesidad para... Leo, ¿cuándo fue que dijiste no más y me voy? Yo había venido a Estados Unidos como seis veces. Sí, estuve en barrio muy bueno, la última vez en barrio muy bueno, en Opa Loca. Donde aquello es un carnaval 24 horas. ¡Va, vay, vay! ¡Fiesta! Fue artificial. Fue artificial. Pero mamá llegó el momento en que ya, ya no había que comer, ya no podía regalarle a la hija mía un chupa chupa que vale 75 pesos y 80 pesos. Un chupa chupa. Entonces yo alaba a la niña tanto así que hace poco yo le mandé una foto a la niña donde están mis hermanos y detrás hay una mesa y no me di cuenta y le miran una foto a tus tíos, mira a tus tíos y dice, papi, como hay caramelo allá atrás y cosas ricas. Jamás se dio cuenta de la foto de los tíos. Y es que yo estuve duro, estuve duro. Y entonces me despedí de mi familia y voy a echar. Pero ahora viene. Sí, sí, viene el camino, sí, claro que sí. Y van a venir todos porque es que estamos obligados a eso. Aquí es un país que ya que lo dejaron ahí. No pasó nada, se murió. Lo mataron. Sí, realmente lo mataron. Y como siempre decimos de la verdad. Ellos no se quieren ir. Exacto. Ellos no se quieren ir, los dueños. Como siempre digo. Yo todos los días hablo con mi familia en Cuba y entonces me dan malas noticias. Yo a veces digo, pero óyeme, dime una buena, háblame algo, que el que te vamos a hablar. ¿De qué tú quieres que te hables si no hay nada, vino? Si seis panes valen 200 pesos, seis pancitos chiquiticos así, si no hay leche, si no hay nada, si la niñez no es niñez, es una etapa que... Si no hay libertad. No hay nada. Nosotros desde acá siempre pedimos libertad para Cuba y libertad para los presos políticos antes y después del 11 de julio. Cuba necesita que los cubanos sean libres. nosotros merecemos un país libre, un país próspero donde todos podamos entrar a nuestro país, donde nadie nos diga tú no tienes derecho a entrar, nadie nos quite la libertad, donde no nos quiten los derechos y donde no nos metan presos por pensar diferente. Es muy, muy duro, por eso todos se van. Aunque ya en Cuba hace un tiempo atrás uno hablaba bajito y decían oye, esto está, esto, ya no, ya la gente se expresa. Pierden miedo, no lo tienen más. Nada más darle el pie nada más a cualquiera en un taxi que tú cojas un almendrón y dices qué malo está esto. Y el puente me digan ¡ah, malo! ¡Ay, mire! Ayer yo pasé para que me... Y te hace sí, 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 sí. Y porque es que todo el mundo está igual. El que no está ahora en Estados Unidos es porque no tiene dinero para venir. no pudo llegar a ti a tiempo o por otras razones, pero ¿quién? Sí. No, 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 no. Bueno. Muy fuerte. Leo, cuando llegas acá te encuentras un montón de amigos que es una bendición también. Sí, esta familia nos unió de nuevo. Es decir, allá por las preocupaciones por todas estas cosas cada cual andaba de su lado. Yo, Nelson, que estuvo acá en el programa. Es bacán. Nelson Guajerito, bien prieto, descalzo, porque le da la gana, ¿no? En short, arriba un caballo y yo decía, mira, este es un hombre como este con tantos libros, tantos poemas, tan buen actor, buena gente. Entonces, yo, y entonces, yo ahora lo visitaba, Nelson, yo agarré una motico eléctrica y le decía a la mujer vamos a ir allá y íbamos. Y entonces, estando aquí, es decir, ya yo antes de venir para acá le dije, Nelson, oye, guachándole, me voy, me voy para allá, es el león y yo no te prometo nada. Este es un país de mucho trabajo, de seriedad. Este es un país de demostrar, no es un país de que yo llegara, que hoy yo hice en Cuba, ¿no? De demostrarlo. Y entonces, desde que llegué, Nelson me vio y conversamos, y entonces se unió a Hegi, a Aquino, y entonces la volvió, volvió la familia a ser un centro promotor del humor. acá en los... Pero sin litera. Sin litera. Qué bueno, sobre todo, estamos viendo ahí imágenes de unista, de Pepitín. Ese personaje, Pepitín, a mí me encanta. Ay, sí, ese personaje. Ese personaje, lo inventé, es un personaje viejo, lo inventé en una actividad de gastronomía. Sí, yo decía, yo quiero ser malo, que la gente espera por mí, que me dé la gana, que yo me quede con todo el menudo. Y decía, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a ser un gastronómico. Y entonces, a partir de ahí, funcionó, y entonces ya hicimos el personaje niño. Maraca, sí, un personaje real. Sí. Real. Esto es un vecino que vivía frente a la casa, un amigo viejo o un viejo amigo, que se llamaba Belisario González. Este fue quien me regaló el primer vestuario, un estilo Benny Moret. Y en blanco, lo llenamos después de brillo y actuamos los caballeros. Entonces, Maraca es un personaje real. Real. Mira, tú. Sí, sí, el físico, Belisario, lo que era más, Belisario tenía un carácter fuerte. Pero era uno de esos viejos que te dicen, ven acá, vete para La Habana, chico, ¿qué tú vas a hacer aquí? Vete, me ayuda a tu familia, vete para allá, vete, me escalaba aquí. Y entonces, me encaminé, le hice caso a Belisario. Y yo empecé en la radio por otra vecina, es decir, que a mí todo el mundo me va empujando desde niño. Dale, dale, dale. No sé si para sacarme de la familia, sacarme del barrio, o ayudarme en realidad. Mira, Leo, te estaba comentando porque, es decir, el tema de lo difícil de lo difícil, Leo, tienes el cafecito. Yo no tengo mano dos. El tema de lo difícil que es llegar acá y comenzar de cero, como comenzamos todos, pero cuando tienes o familia o tienes amigos que ya van abriendo camino y te tiran esa mano, es una bendición muy grande. Sí. Eso, eso es muy bonito. A mí me, ustedes los humoristas son un grupo de personas que se apoyan mucho. ¿Sabes que los humoristas, yo no sé por qué, pero tienen una dosis de buena gente. Los humoristas, muy pocos humoristas son malas personas. No sé por qué, tenemos el, es decir, todos tenemos un poquito de de diablito en el cuerpo, pero la mayoría de los humoristas son buena gente, sí. ¿Cuál es la minoría? La minoría? ¿Cuál es solo muy poquita? No, no sé, no sé. No sé, porque como yo no le hablo. Dice Leo, la cara de Leo, dice, no, no sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé, no, pero, pero, de verdad, la importancia de tener esa mano que uno necesita. Yo llegué y Nelson me dijo, vamos al, no te prometo nada, vamos a ir al canal, mira, Carlucho, ¿te acuerdas? Y dice, no, 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 o sea, bueno, que haga algo en estos días, entonces hice Amaraca y funcionó y ahí estoy haciendo cositas. Qué bien. Porque también ahí te dan la oportunidad de hacer otros personajes, sabes a la velocidad, ¿no? Pero que no te preparas, no te puedes preparar como en Cuba, con el guión, y te pasas días estudiando. Sí. Aquí es mucho más. Pero aquí, claro, se hace, se hace. La rapidez, la actualidad, y además es una bendición, la verdad. Claro que sí. Qué bien. Hacer televisión, a mí me encanta hacer televisión. Y además en vivo. Aunque he hecho un papelazo, pero la televisión me encanta. ¿Verdad? Sí, es normal, es normal. ¿Cuál está mal? Hay cosas, no, no, me refiero, hay cosas, por ejemplo, en el canal que Calucho te dice, este, mira, esto es para la televisión, y esto es para, pero a veces yo voy conectado con lo que escribí fue eso, que incluso he aprendido a escribir, yo en Cuba no escribía, ni por celular, no sé si por cobertura, por balance, pero, pero aquí uno se obliga, yo no sabía que yo podía escribir, no, nunca había descubierto esa, y he tenido que escribir, todo, todo esto que se hace en la televisión, te he tenido que escribir luego. Muy bien. Nelson me dijo, yo no te voy a ayudar, tú eres responsable, tú eres responsable de lo que pasa. Allá es tu problema, yo escribo, pero yo no te voy a ayudar, haz lo que te dé la gana. Díselo a Rachel. Dios mío. El origen, el guionista, canta, baila, se tira del techo. no, los verdaderos artistas están aquí, porque de verdad esto es bien duro. Leo, vamos a comenzar con, con, con algunas sorpresas para ti. Ya vas a empezar. Ay, ay, Aguántate, aguántate. Ay, mi madre. Estás hablando de, de amigos y personas que te han, sí, tendido la mano. Sí. Y ahí está una de esas personas que te ha ayudado. Bueno, yo les juro que yo luché contra este video, porque han sido muchos los videos que he mandado a la casa de Maca, pero bueno, esto también me hace sentir parte de la familia, y eso me hace sentir muy orgullosa. Nada, Leo, Leo es mi hermano, es mi hermanito, de verdad, Leo llegó a mi vida cuando yo tenía, no sé, 18 años, y nunca más nos volvimos, nos volvimos a separar. Leo es una persona especial. Donde está Leo, hay alegría. Donde está Leo, hay risa. Donde está Leo, hay carcajadas. Él ha estado en los momentos importantes de mi vida. El día que nació mi hijo, él estaba ahí. Él fue una de las primeras personas que lo cargó. Y, y siempre hemos estado largas temporadas trabajando juntos, conviviendo juntos, compartiendo no solo el trabajo, sino también la vida personal. Y hoy tengo la dicha de que siga al lado mío en otro país, pero sí al lado mío. Cuando él lleva a este país, yo poniendo un pie aquí, que me dijo, ya estoy aquí. Yo sentí en ese momento que Leo era mi responsabilidad también. Él tiene mucha familia aquí, mucha gente que lo apoya, que sus hermanos, que lo aman. Pero como hermana, también sentí que era mi responsabilidad. Y aquí está conmigo, gracias a Dios, compartiendo día a día. Y el día que no nos vemos, nos llamamos y decimos, oye, te extraño, oye, no te vivo, oye, no sé qué, tú no me extrañas. Es que es así porque nosotros nos amamos, nos queremos, de verdad como hermanito. Es mi hermano de la vida. Y le doy gracias a la vida por habermelo puesto a mi lado, porque es una persona espectacular. Leo es un ser humano espectacular. Es un profesional espectacular. Y otro hermano, otro hermano que me dio la vida. Así que un beso grande a mi leito bello, te amo, mi amor, mi hijo, ya no es mi hermano, ya es mi hijo, porque yo cago con él para todos lados. Oye, un beso a todo el mundo ahí, los quiero muchísimo. Y bueno, que nada, que soy parte de la familia, ¿ve? Un beso. Mi mamá. ¡Pamita, mamita quiero! De verdad que Heye es una bolita de oro. Sí, sí, Heye se ha aportado súper, súper desde mis papeles, de qué hay que hacer, vámonos mañana, me buscan en el carro, me ha servido de Uber, de amiga. Heye es especial. Al igual que Nelson, Nelson se ha aportado de mi familia, Getrudi, Yolanda, conmigo he tenido la suerte desde que llegué, todo el mundo me ha hecho así. Y me he tirado al hombro, ¿verdad que sí? Ha pasado súper bien. Dije a Kino también, porque el carro de Kino. Ah, Kino también, porque el carro es de Kino, ¿verdad? Leo, le compraron una jicotella a Kino, sí, una jicotellita, el mismo cuerpo de Kino. Camina igual que Kino, usted mira así igual que Kino. Besito a Kino. Déjame leerte un mensaje de alguien que te escribe, que dice, bueno, el perfil se llama Bahía, Cuban Pizza. Leo actuó en mi casa, en la aduana, en un cumpleaños de mi mamá. Eso fue tremendo. Saludos desde Tampa. Mi nombre es Bernardo Fon. Ah, saludo, Bernardo. Pero, actuaste en tu casa. Eso son los tiempos. Eso es cuando yo bebía, pero yo no me acuerdo. Mira, es que están mandando muchos mensajes y había uno muy bonito hablando de, ay, se me fue y quería leerlo, pero es que son muy... Se fue también. Hablando. Otro más. Ya van todos en menos un momentito. Mira lo que dice aquí, Hectorieta. Hola, buen actor, muy versátil. Maca, tú eres muy buena anfitriona. Te saludo desde Japón. Japón. ¡Oye eso! 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 Y ya está tu novia. Sí, a mi novia, a mi novia Camila Leyané. Está en Bayamo, viendo el programa de la misma. Sí, y llegó a una relación de... Está conectada. Sí, sí, está conectada. Esa no me pierde la vista. Está ahí. ¿Quieres decirle algo? Que la amo, Camilita. Que te amo mucho, mami, y que te espero. También la patrocinada. Que te espero y que nada, ojalá podamos sentir el calor de este, de matrimonio lo antes posible. Te quiero, flaca. Poquito. Poquito. Ella está ahí. Sí. Ella está ahí. Buenas noches, gracias a la Casa de Maca por esta oportunidad de hacerme las 90 millas con mi pollo. Un poquito más corticas. Pollo, pollo te amo. Pollo, estoy con una sonrisa, esperando soltar una lágrima, porque, porque te amo. Porque estoy contenta por ti, por todos los logros que has tenido. porque sé que Dios te está llenando de bendiciones y está haciendo todo para que tú estés bien, para que nuestro amor esté bien. Me piden anécdotas contigo. Pues bueno, la primera es de cuando nos conocimos. Esa se la vas a hacer tú. Y pues anécdotas tengo hasta ahora porque me toca hacer la crítica de mi pollo, me toca hacer la que lo llama y le dice, dale que vamos a estudiar, que tienes una actividad a tal día y tienes que estudiar. Me toca hacer su crítica, su enfermera, a pesar de que estudié enfermería. Me toca hacer su apoyo en todo, a pesar de la distancia. El amor es fuerte, mi amor. Y el amor y Dios van a hacer de que esta distancia un día se vuelva cero. Y podamos darnos ese abrazo que hace tres meses no nos damos. De que podamos volver a besarnos, de que podamos volver a celebrar un día de que ya la distancia no estará más en nuestras vidas. Te amo, mi amor. Éxitos. Bye, bye, mi pollo. Gracias, mi pollo. ¡Qué pollo! Ella me decía hoy... ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! Ella me decía hoy, ponte una camisa amarilla. No, porque es la amarilla. Ponte. Ella ya se le hizo el patrocinio, gracias a Dios. Tengo que apurarme, no sé que haya que patrocinar al novio también. No, a veces que se embulle el cambio y me tengo que agarrar atrás con todo. Leo, ¿por qué pollo? Porque nosotros nos poníamos de acuerdo para vestirnos de amarillo. Y nos hacían los pollitos, los pollitos. ¿Cómo fue que se conocieron? Yo fui a actuar a Bayamo con el dúo mío y entonces el locutor, el presentador del show, llevó a la hija y me dijo, ¿tú crees que sea posible que la niña se sienta ahí al lado de usted y ahí para yo salir a trabajar? Y yo sí, ¿verdad? Y yo la miraba, ella no me ha mirado. Y yo sí, y así, y entonces ella me dice, ¿puedo hacerme una foto contigo? Sí, chicas, ¿verdad? Y yo, ¿puedes mandármela por WhatsApp? ¡Ay! ¡Qué guapo! Y saliendo ella, ya yo estaba ahí y para gallina. Sí, y entonces ya fue creciendo, ya llevamos tres años, pollito y yogui. ¡Qué bien! ¡Los pollos y yogui! Y ya está viejita, ya está viejita, ya se ha puesto vieja. ¿Quién? ¿Camila? Sí, está viejita. ¿Quién tiene? ¡Ay, chicos! El 22. ¡Uy! ¡Cállate! 30 años le digo a Camila, 30 años. ¿30 años? ¡Qué bien! Pero mira, 30 años, ella es enfermera, ella está pendiente de mis pastillas, está pendiente cómo me he visto, está pendiente, ¿vas a actuar mañana? Vamos a pasar la letra, te equivocaste en tal chiste por teléfono, voy a, vengo de ahí y así todo el tiempo, de verdad que no tengo que hacer nada. ¡Qué bueno que ya tienes la enfermera porque en unos años más te cambia el pan! ¡Ya! ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen aquí? ¿Qué diatra? Ya la tengo, ya la voy adelantando. Pero mira, ya que tú hablas de tu pollita y tú, tú eres un pollito y eres tu pollita, mamita te quiero... Se ha formado gallinero. Se ha formado gallinero, pero viene bien esto que escribió Carol William. Mira, decepción, nadie te decepcionó. Fue solo tu alma mortal construyendo un pedestal para quien no lo pidió. Nadie falló, te mintió. Fue aquello que imaginaste. Era así. Le maquillaste justo lo que hacemos todos. Pero ama de todos modos. Que no, no te equivocaste. mira mis ojitos, haz como si el tiempo ha decidido no volver. No me falta nada cuando estás conmigo y mi corazón está de fiesta amándote. Quédate en mis brazos, quédate por siempre. Quiero imaginarte tan eterna como ayer. y quédate en mis brazos, que hoy te siento mía. Que no llegue el día en que se rompa el corazón. Tengo tanto miedo de ser tan dichoso, de tocar el cielo y que no sea tal vez una ilusión. Nada es para siempre y hoy me entiende el alma. Quiero que esta noche, amor, nunca salga el sol. ¡Bien! 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 ¡Qué lindo cantar, Ale Cuba! Muy, 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 muy. Mira, dice Darien Torres. Un abrazo para Leo, de su Dentista de Cuba, y también para Ale, el guitarrista. ¡Saludos, Darien! Darien. La verdad que sí, sí. Mira, está... Dice... Ariel, linda historia, Maraca, con muchos corazones. Y Eusebio Sánchez dice, buenas noches a la casa de Maca, con ustedes, Maraca, uno de los grandes humoristas de Cuba. ¡Ay, qué bueno! Mira, dice, Cuba Libre, viva Cuba. El perfil se llama así, dice, Dios mío de mi vida, ¿quién es esa muchacha de pelo negro? Por favor. Buenas noches, mi nombre es, Anísa Valido. Maestro de niños. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mi nombre es, te lo voy a decir! ¡Ahora! ¿Tiene dos hijos ahí? Las otras... Pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío, ¿por qué? Te quería acercar. Si tu esposa está ahí, deja que no diga lo que ella quiere, pero no tienes que decirle todo eso. El caballero fue, desde el punto de vista paternal. ¡Vamos! 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 Bueno, Leo, para ti no se acaban las sorpresas. Para ti no se acaban las sorpresas. Y hay una muy, muy especial para ti. Mira para allá. Hola, Maca. Me dijeron que tienes un bien invitado, que algunos dicen que es mi abuelo y otros dicen que es mi papá. Pero, de todas formas, es una persona genial. Papi, un besito, pronto nos vemos y no llores porque te pones feo. ¡Ay, mi madre! Mira, mira. ¿Cuántas veces te has llorado, eh? Yo sabía. Se llora, se siente la distancia del carajo. Las políticas del carajo. Como se para a familia, caballero. Pero bueno, vendrá tiempo mejor. Eso es lo que pasa con esa dictadura que ha separado familias por años, por más de 63 años. Esa dictadura cubana han separado familias. Hay personas que no han vuelto a ver a sus hijos, que no han vuelto a ver a sus padres. Hay familias que se han dejado de hablar. Sí. Hay personas que han desterrado. Hay personas que no dejan entrar a su propio país. En fin. Es fuerte. Es fuerte lo que te pasa. A mi papá lo desterraron y más nunca pudo regresar a Morón, que él siempre soñaba con regresar a Morón. Bueno, bueno. La tristeza lo mató. Así mismo. Pero bueno. Es duro. Mira, Leo, dice Irma Cabrera, qué bellas palabras al pollo. ¿Cuántas familias están en esa distancia de 90 millas? Sí, y hay muchas parejas lamentablemente que no han aguantado, que se han quedado por cansancio, por mil razones. Y no es nada fácil. La misma familia que no viaja con matrimonio, que han tenido que terminar con hijos y han traicionado y se fue la luz y ya. Y todo se quedó en el aire por culpa de la distancia. En la violación dieron poco. Por culpa de esa dictadura y como siempre digo y lo vuelvo a repetir porque no me cansaré de decirlo, pido libertad para Cuba. Los cubanos necesitan libertad y libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio. No, incluso libertad no para los presos políticos sino para los presos que están en sus casas también. También. Porque es un lugar donde, ¿qué vas a hacer? 11 billones. Si gritas, si sales para la calle, si sales para la calle te van a dar duro entonces preso y lastimado. Entonces, si hablas, vas preso o la solución es irse preso. Ya. No hay nada, preso. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. Hacerte un viejito y esperar, comerte las uñas, ojo aguado, hambre, ahí que pasa el tiempo, el tiempo. Te vas a hacer los años. Sí, yo decía en el espectáculo, ahora, en esto que estoy haciendo, decía, cuando yo me fui a La Habana, me he ido a ir ya de La Habana, yo, coño, ¿de quién me voy a despedir yo? Del perrito chino, si ya en el perrito chino está por todo aquello. Yo, bueno, voy a despedirme de un que sea de las estatuas para que sepa alguien que yo me voy definitivo y fui a ver el Cristo de La Habana. El Cristo de La Habana está así. Yo, Cristo, dile a Dios que voy echando. Cristo me hizo así. Fui para el Capitolio, habían dos grandones, la estatua del Capitolio, sujetando el Capitolio, ¿eh? Por los años, años sujetando aquello. Ya estaban sentados en la escalinada, documentos de las uñas. Uno miraba al otro y decía, esto está en el carajo, hermano. Fui entonces para ir para, para, para la universidad. ¿Te acuerdas el almamate que estaba así? Yo, el almamate voy a echar y decía, ay, si yo pudiera. Dios mío, los leones del Prado dicen que andaba por goleado revisando el tanque a la basura, machado. El caballero de París se despegó al piso con el martí de la pasa revolución y venían por gole echando para acá. Lo que no le dieron tiene un poco. Ni las estatuas va a quedar. Ahí no va a quedar nada. Sí, señor. Así mismo. Ahí tú, a mí no me dio tiempo de despedirme de los vecinos porque no te queda nadie. Y tú paras así en las calles de La Habana y es solo, socio, solo, ya no hay nadie. Es que incluso antes se celebraba, ¿te acuerdas? El 26 de julio, el día de los CDR, se ponía un bombillo de banderas cubanas, hasta eso, se acabó todo. La desesperanza. Ya. No hay un bombillo, no hay un... Ya no hay ni un día de los inocentes. ¿Y el teatro? El teatro, todo. Ahí se cayó todo. Todo. Lo cierran en el llano. Han demolido los cines. Y lo ponen en parqueos. Antes para justificar, decían no, por fumigación o por... Ya no, se cerró porque ya. Y se cae, y se derrumba, y no pasa nada. No pasa nada. Y quedan los artistas. Sí. Bueno, vamos a seguir porque... Vamos a seguir llorando, cabrera. porque... No me ha dicho nada de café. Rijísimo. Está bueno. Para ser la primera vez, te quedo bueno. Mira la gracia, la tacita. Mira lo que dice la tacita. Mira la tacita. Ah, mira. La coladita de coralita. Eso es lo que mejor ella sabe hacer. Sí. Sí. María Carla Rivero Veloz. Sí, María Carla Rivero Veloz. Bueno, vamos a seguir descargando. Sí. Seguimos descargando. Vamos a seguir descargando. Vamos a, vamos a escuchar a Rachel, pero después de la recarga, de la descarga, de Rachel, si era Rachel descarga, vamos a llevarte a la cama, Leo. Yo sabía, Dios mío, que trae un calzoncillo, un sol. Te vas a la cama, no con una, no con dos. El sueño de la vida. Te vas con tres, Leo. Ay, mira que ese tiempo le daba un trío de los míos. Vamos a la cuarteta. Ahora vamos a, a escuchar a Rachel. Muy buena. Ya lo ves, que no hay dos ni tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Permiénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el miedo ni el dolor. Lléva, ven, si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo ves, que corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que también te amó. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. Para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejaste de nuevo, el corazón partió. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partió? Dice, dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú te lo digo yo. Mira. Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada para que me curaste cuando estaba herido si hoy me deja de nuevo el corazón partió. ¡Muera! ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar? Vamos a subirlo. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará el corazón partió? ¿Quién me va a curar este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me vuelve a curar? ¿Quién me va a curar? Este corazón partió. Partió, partió. Bueno, aquí estamos Aquí estamos Estamos aquí todos Estamos en la cama con Maca Pero está Leo, está Dianely Está Jenny Somos un montón Los niños, yo puedo leer Esto es mi pregunta Porque para mí esto es nuevo Bueno, en el caso me voy a hacer algo Que me den un besito en la espalda Que me acaricien Leo, te presto esto Te voy a hacer preguntas Vamos a calentar Vamos a calentar Vamos a calentar Leo, tú has estado Alguna vez Tú has estado alguna vez Así con tres mujeres en la cama Con dos Ponte que está mirando Ay, Dios mío ¿Has estado con dos mujeres en la cama Y te han estado mirando Tanta gente Como te están mirando hoy aquí? No Leo ¿En esa cama le ha pasado? ¿Cómo lo pongo? Argumenta tu respuesta No es ni sí ni no Ys 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 Enviar o recibir Enviar o recibir 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 ¿Tú no envías? No, no, no Tú mejor recibes Porque esto es muy peligroso Esto de las redes ¿Entiendes? Y entonces también Es uno pichicorto Y entonces uno Lo que va a pasar En vez de excitar Solo que va a dar cuero uno ¿Entiendes? Y no No, mejor no Eso le pasa a Ramoncito Sí No, no Yo un team mayor Y no gachado Ay, espérate, espérate Eso que sonó por allá atrás Que dijo Eso le pasa a Ramoncito ¿Fue a él? También ¿Y quién más lo puede decir aquí? Lo de pichicorto No, que ya me está Creando un mar de fondo Eso no es para que nadie te mire Bueno, le ha salido buena Leo ¿Te gustaría ser un animal salvaje? No ¿Doméstico? Sí ¿Cuál? Eh Una rana ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, sí, sí Mira, yo siempre he soñado Yo siempre he soñado O he querido toda la vida Tener unas ranas en mi casa Me gustan Ay, qué horror Yo tuve una colección En la casa de ranas Eran 112 Espérate Ninguna viva Juan Formel tenía una colección Que era la más grande De la colección de ranas Y yo tenía otra Hasta un día Que empezaron a romperse Con el trapeador Por aquí y por allá Y bueno, desistí Pero a mí me encantan las ranas ¿Verdad? Sí, sí Yo quisiera Quisiera tener un sapo Bien grande en la casa Ay Leo quisiera ser un sapo Sí, un sapo Ok Leo, ya que has estado Con dos mujeres Vas a seguir Espérate Quiero saber Leo, has tenido Sexo en público No En algún lugar público Leo Piscina, playa, parque, carro Guagua Playa, playa Sí, pero la gente no se da cuenta Porque cuando uno hace el amor En la playa Es cuando más serio Te pone Cuando vas a la playa Y ves a alguien Que están uno frente a otro Y no conversan Están así Porque si no, uno se relata Están en la cocina Están en la cocina La experiencia La gente habla a la boca La experiencia La experiencia Uno se controla El tamaño importa Bueno, depende de qué Sí o no No, no, no No, no Otro pichicote No, no Otro pichicote Otro pichicote Otro pichicote Mira Cuando Gianelli te preguntó No, y en tiempo frío Es peligroso Por eso uno se lo recoge Y es hembra A ordinar el achato Mira Si no es por la presión Del chorro Te da cuenta Siempre Yo tengo una calientita ¿Sí? ¿Cuál? ¿Tienes una calientita? ¿Tú bajas al pozo? Sí, bajas al pozo Sí, yo soy submarino Sin tanque Sin tanque ¿Así? Sí, yo soy submarino Jorge Marquez Invencionista ¿Era un calientito? Sí, sí, calientito ¿Has besado a alguien Y al otro día No te acuerdas Ni de su cara? Espera Que todavía estoy abajo Sí, sí, sí Eso en nosotros Los artistas Es algo normal ¿Cómo? ¿Algo normal? ¿Qué no ha pasado por eso? ¿En los artistas Es algo normal? Sí, sí, sí A mí me dice Una vez yo me empate Con una Yo no creo Que sea normal Entre los artistas En eso En Moa Me empate con una Y yo no sabía Quién era De verdad El otro día Viene un hombre Me tocó la puerta De la habitación Y me dijo ¿Usted es Leonardo Santisterio? No, no, no Mira, hace falta Que me diga la verdad Pues yo soy el director De policlínico Y ella tiene el VIH ¿Qué? ¿Qué? ¿Y sabe qué? Era una broma De pantera Y lindoro Era mentira A partir de ahí Yo No, no Ni una locura Dejé de beber Y de pegar el tarrón ¿Qué va? Eso no va a negocio Ok Me querían esperar Una ambulancia Afuera Lo tengo Ay, me muero Ahí vino la memoria Sí, hijo Desgraciada la familia Por la feita Esta Con una teta En la cadera Que yo nunca Que ni me gustaba Ni No, no Ay, Dios Ok Oye, pero por gusto Era un bichito eso Que nadie Un bichito de la luz Sí Que nadie aquí A las 3 de la mañana Bueno, no hay más nada Un gato Corriendo por el jardín Y ella Y yo me llevo a ella Sí, ahí lo ha pasado Un bichito de la luz ¿Eh? ¿Te diste cuenta Por la mañana Que un bichito de la luz Sí, sí Ah, por la madrugada o no? No, fíjate No A mí me sucedió Que yo grité Por la mañana Y dije Ay, qué es esto Dice Yo que me pego Lo ubica yo no Lo ubica soy yo En República Dominicana Hay una operación Para eso Funda negra Sí Pones una java Negra en la cabeza Y ya Funda No, pero Jenny tiene solución Para todo Sí, para que lo peor Que tenía en el cuerpo No en la cabeza Era como un minimum Eso no lo cogía nadie Creo que la primera vez Que estaba con un hombre Aquello era una cosita así Tú lo sabiste Sí, no Leo Te abrirías un OnlyFan Yo me la he escondido Del custodio ¿Eh? Te abrirías un OnlyFan No, no No, no me interesa No, no Si es que para el Para el Instagram Me ha costado trabajo Muy bien Me imagino Yo estoy fajao con TikTok Desde que llegué Por cierto Mi Instagram Leo Maraca Ah, sí Sí, sí Leo ¿Te han visto desnudo Alguna vez por accidente? No, por accidente no Yo soy un descarado Si me das un chance Me quito la ropa No, no Sí, sí, sí No, no tengo pena Ninguno La verdad que no No, yo lo he hecho Mil veces ¿Qué cosas has hecho? Desnudar malanta gente Yo lo he hecho varias veces No, buenas nalgas Que no había visto El tiro cámara Buenas nalgas Tiene esta gente ¿Cuáles son las buenas nalgas? ¿Qué tiene esta vez? Se va a dar la última Allá Porque Ah, pero No, no Ah, yo pensé que tú Estabas a boca abajo Leo ¿Te harías alguna cirugía estética? Eh, cirugía no Por ahora no Por ahora no Por ahora ¿Pero te harías alguna vez? Sí, a lo mejor Me pongo tetas Y de hecho Si esto de hombre No me da negocio A lo mejor Me pongo buenas tetas El dinero hay que buscarlo ¿Verdad? Eso de hombría Todo un avión ¿Para qué? Hombre arrancado Hombre arrancado Que pájaro con dinero Me pongo larga Leo, muy bien La primera vez Que hemos estado Todos, todas En la cama Leo Dime Muy bien ¿Cómo me porté? Muy bien Como todo un machito A ver Dice la cara Aunque esté chiquito Sí, sí, sí Chiquitico Pero importante ¡Eso! ¿Cómo se levantan ahí? A ver Ahora esperen Tío Todos somos jóvenes Ponga la rumbana Ponga la rumbana Para parar la vieja Ten cuidado Que amigo Por ti Amor es el pan de la vida Sí, señor Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer ¿Cómo dice? Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo No es un tiempo… Si, abor es el pan de la vida No rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti China, todo en la vida se paga Pero mira China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga Sin ti no podré vivir jamás China, todo en la vida se paga Pero yo sé que volverás, mira, yo sé que volverás China, todo en la vida se paga Se paga el agua, se paga la luz, se paga los taxis, se paga todo, se paga China, todo en la vida se paga Para bailar, bailar Juanito China, todo en la vida se paga El suave son bien sabrosito China, todo en la vida se paga Yo estoy obsesionada contigo Déjame que el mundo es destino de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa Por ti Y continúo riendo un rato, Alberto Lugar, también Alegría sobre la mesa Alegría sobre la mesa Alegría sobre la mesa Mira, las personas están riéndose tanto Pero tanto Mira, dice, ay, mi mandíbula Ay, me duele Dice Claudia, me duele la garganta El estómago La vida de tanto reírme No puedo más Claudia puso, ay, me meo No, ya son la cochina Eso no es alegría Están puras caritas de risa Qué ensalado Están gozando Dice Katy Están gozando Y yo solo veo caras de risa Y no entiendo nada Ahora yo mirando la camita Donde estábamos Y yo vengo a tener esa camita Hace dos meses atrás Yo me jamé un mueble, mamá Un sofá sabroso Yo vine a pasar, ¿serio? Yo vine a pasar por el cuarto Hace una semana ¿A pasar por el cuarto? ¿Verdad que sí? ¿Dónde me estaban quedando? Yo tenía que ser mi hermana Pero éramos muchos En lugares Éramos muchos Entonces Estaba un poco apretadito ahí Pero relajado Ya relajado No, hermanos, todo el mundo Pero bueno Pero felices Sí, sí, sí Este primer año Para nosotros Para el que viene No es nada fácil Ya eso es directo Por el Goodwill A un par ropita Ya tú sabes Yo compré Una camisa Y un pullover El pullover tenía Un huequito en la espalda Y el otro tenía Un casquillo aquí Me imagino Que ha sido un duelo Y entonces Experimentar Por aquí, por allá Y comprar cositas por aquí Y a mí ahora mismo A mí me trajo un amigo No tengo carro Entonces tiene que estar De esto Es muy molesto Pero bueno Es el primer año Pero es así Todo el mundo pasa por lo mismo Claro que sí No te preocupes Bueno, por acá Quiero darles buenas recomendaciones Como siempre Y es que la familia De Vinyl Art Design Ahí está Ernesto A la persona que tú puedes llamar Y decirle que lo viste acá En la casa de Maca Porque si tienes un negocio Y quieres poner toda tu información En tu carro Quieres poner tu información En los cristales Afuera de tu oficina Un buen cartel Lo que tú necesites Quieres tarjetas de presentación Stickers Quieres un t-shirt De mangas largas Mangas cortas Lo que tú quieras Ahí está Vinyl Art Design Que si no tienes hecho El diseño No importa Porque ellos también Te lo hacen Tienes el número 786-532-7005 Llama a Ernesto Y dile que lo viste acá En la casa de Maca Tiene también Para llaveros Gorras Lo que tú necesites Para promover tu negocio Ahí está Vinyl Art Design Bueno, Leo Tienes que ir Déjame decir que Voy a estar en Derry Suite El día 3 Y el día 4 Vamos a estar Ruperto Para adelante y para atrás En Atomics Que eso es el día 4 Vamos a estar Pero eso Pero eso lo vamos a decir Varias veces ¿Cómo es? ¿Dónde es? No, no, no A mí, no Si yo no sé dónde estoy Vamos a ver las elecciones Ni en Cuba Después decimos ¿Dónde está Atomics? En Kendall Sí, en Kendall Sí, Atomics Sí, en Kendall ¿Qué día? ¿Tres? El 4 El día 4 El día 4 4 de marzo Que es este sábado ¿A qué hora? Por la noche ¿A las 9? Debe ser a las 10 10 de la noche Ya saben Ruperto, por favor Ay, qué rico Hombre, tú por acá Estamos anunciando cosas Déjenme decirles a todos Que no se olviden Que mañana A partir de las 9 de la noche Estamos nosotros Tanto a mi hermana Mi hermana, mi hijo y yo La familia Perú Estamos ahí en Alfaro A las 9 de la noche Entre poemas y canciones Una cantidad de chismes Sí Que está bueno Que está bueno Ay, qué bonito Llame Llame a Alfaro O vaya mañana A pase por ella Oye Leo Tenemos que llevarte A Don Domingo ¿Conocen ese restaurante? No, no lo conozco Don Domingo Steve House Sí, muy bueno Es muy rico Ruperto Omar Franco Se la pasa ¿No te has llevado ahí? No, no es que yo he salido muy poco Yo fui así que a los chinos Fui al Parque Amelia Y al programa Calucho No he podido salir Vamos a salir Y al Google Ay, al Google No, él me tiene un cariño En todo el mundo Me saluda Yo no salgo de ahí Bueno, pues Para el trabajo nosotros Nosotros vamos y compramos pelucas Compramos vestales Claro Este Este está en la 40 calle Y la 108 Bueno, es que él no se ubica todavía No, no es Dice que es un desorientado Pero Es el desubicado Dile Dile A Omar A Omar Que te lleve Porque tú lo ves Bastante seguido La mejor carne Omar Siva Sí Sí, Omar Siva Sí La ha tirado La película Todos la han tirado La comida de ese restaurante La había Mira Que te lo diga Giancarlo La carne es espectacular En un corte argentino Hacen ahí La morcilla El chorizo Lo hacen ellos Hacen unas empanadas Que son De verdad Que se come Espectacular Mucha gente Ya lo conoce Bastantes personas Que siguen el programa Han estado también Por la recomendación Y todo el mundo se va Wow Una maravilla Don Domingo Le voy a caer Como un chichí Entonces Sí Cáere Dile que te lleve A Don Domingo ¿A dónde? Parrillada Don Domingo Parrillada Con Carlos y aquí tienes Carne argentina asada ¿En dónde? En Don Domingo Parrillada Con Carlos y aquí tienes Carne argentina asada Oye, qué rico, tío Oye, qué bueno Parece que al principio Estaba todo el mundo Quiero decirles algo Que nos ha pasado Quiero decirles algo Que nos ha pasado En YouTube Y es que Después que todos Estábamos en la cama Nos han reportado Evidentemente El programa Y de casi 1300 personas Que teníamos A todo el mundo Se le ha caído La transmisión Porque han empezado La conexión Se fue Ya vino Está frisado ¿Qué pasó? No los escucho Están transmitiendo No hay conexión Se fue Ahora parece que les está llegando Parece que les está llegando No a mí ¿Cuál es el programa de la cama? ¿Qué es eso? Eso es mala leche Eso es mala leche Se fue No Lo que pasa es Que te reportan Te reportan Como un contenido Indebido Pero esto es Que te reporta alguien Sí No es un alguien Son varios Seguro que lo mandó Jaquil Sí Claro Ese mismo Se dedica Al reportar Están diciendo Ya están Ya vino aquí Llegó la luz Ya volvió Ya estamos conectados No Bajó a 500 Ya la estamos subiendo otra vez Estamos casi en 900 otra vez Pero bajó Bajó muchísimo Estábamos casi en 1300 Y bajó Ya estamos en 926 otra vez Oye Como la bolsa Que baja y sube Mira lo que tú propuestas Y eso que yo no lo doy Es bajar Mira Está preguntando por aquí alguien Él Es Es El que era Esposo de Cukita la Mora No No Jactiel El que era esposo de Cukita Jactiel De Punta y Coma No Viste No es él Estoy medio que maíz Tú también Como Jactiel Pero no Mira Y sigue con las buenas recomendaciones Porque si quieres hacerte Un buen facial Quieres Ponerte extensiones de pestañas Masajes reductores Masajes postoperatorios Ahí está Danelis De Dani Skincare Yo siempre voy por allá Me quemo mis perruguitas Me retoco las cejas Vayan Carlos Se hace un facial Va mi tío Y se hace una reducción de barriga Que le hace falta Ahí está 786-757-3693 Danely de la Vega En Dani Skincare Yo creo que es más que hacerse reducción Necesita implantes En ciertos determinados lugares Eso que lo diga su esposa Si él necesita implantes Reducción de barriga Nos están hablando de implantes Ya hemos cambiado el tema Hace una hora Hablamos de eso Lo estamos hablando No es quitar Es poner No es quitar No es quitar No es quitar No es quitar Hay que empezar a abrigar el oído Sí Ay por favor Bueno mira Y entre las tantas personas Que siempre les recomendamos No puede faltar Una abogada Y ese es el caso De la doctora Dalila Santos Que ya ustedes Ustedes saben Que ella viene por aquí Muchísimo Es abogada de inmigración Pero también Hace bancarrota ¿Verdad? Si necesitan una abogada Ahora con todo este tema Siempre hace falta Una abogada de inmigración Pero ahora mismo Y antes de que esto No se sabe Qué camino va a tomar Con todo este tema Del parol humanitario Ustedes saben Que la doctora Dalila Santos Es seria En su oficina Se trabaja bien Todos esos papeles Tienen que estar bien en regla Pero además Si quiere aceptar residentes Ciudadanos O sea Todos los servicios Que ofrece inmigración Ella te la ofrece En su oficina Ahí está el número 305-563-8155 La doctora Dalila Santos Bueno Voy a retomar un momentico Porque con los reportes Se le fue No solo a las personas En Cuba Porque hay muchas personas Que pensaron Que era la conexión De Cuba Y estaban Pensaban que era Que era su internet Personas acá En Miami Que estaban pensando Que era La conexión De cada uno Y realmente Fue que nos reportaron Y muchas personas Diciendo Ya me llegó Dice Raquel Yo pensé Que era Mi televisor Yo pensé Que era Mi conexión De hecho Hay personas Que no han podido Volver a entrar Porque eso es lo que pasa Cuando tú reportas Hay personas Que vuelven Pero hay personas Que aunque entren A la página No sale Que estamos en vivo Ya no pueden ver Más el programa Eso es lo que pasa Cuando hacen los reportes A Jan Lo están escribiendo Por privado Que si estamos en vivo Porque no pueden verlo Si seguimos en vivo Pero cuando hacen Esos reportes Entonces no No vuelve a funcionar Igual Aunque entres a la página Sale Como que no estás en vivo Lo que estén Esos reportes Mira Quiero recomendarles Ahora que estoy viendo ParaBajitos.com Ahí tienen toda la información Para Easter Para que vayas a celebrar Easter Con la familia Ahí está Tienes entradas Desde 10 dólares Tienes toda la información Hazle un screenshot Para que vayas a disfrutar Que a los niños Les fascina Por cierto Este sábado Voy a llevar A Aire A su primera clase Con ParaBajitos ¿Qué tal? Sí Lo voy a llevar Este sábado De 10 de la mañana A 11 y media Vamos a ver Que tal le va Pero creo que sí Creo que sí Que le va a gustar mucho Claro Además a él le encanta Y también viene El día mundial del autismo Y ParaBajitos También tiene un evento Ahí tienen toda la información También va a aparecer Ahí está El Godlet Theater Esto es en Hialeah Es el domingo 2 de abril Desde las 3 de la tarde Hazle un screenshot También pueden seguir A ParaBajitos En Instagram Para que vean Toda la información De todos estos eventos Pueden seguirla también En Instagram ParaBajitos.com O le pueden hacer Un screenshot Con toda la información Que tienen Para todos estos eventos Bueno y otro lugar Que siempre Le recomendamos Es Polinesio Tampoco te ha llevado Mara Polinesio No tampoco No es que no te han llevado Que cosa más grande Caballero Este hombre Este es un pobre infeliz Porque usted no se embulla Por lo que me llevan Si de verdad De verdad Se puede pagar Con fusta en ella Tú no te preocupes Por eso Polinesio Recuerden que ahí Está el famoso Pollo Polinesio Si Ese lugar es ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es en En El Pichorro Es como El Polinesio Que había en la barra Si Es el pollo Es el pollo Con la misma Sazón Del pollo Riquísimo Pero además De los ricos Que cocinan ahí Recuerden que este 11 de marzo Está Alfredito Rodríguez Esa es La casa de Alfredo Y de muchos artistas Si, si, si Y Alfredo Tiene presentaciones Constantemente Ahí en Polinesio El 11 de marzo Que es sábado También ¿Verdad? No sé exactamente Si es sábado Pero 11 de marzo Va a estar Alfredito Así es que Reserva Ahí tienes el número 786-817-2476 Para que vayas Disfrutes de la comida Y disfrutes de Una buena noche Con Alfredito Rodríguez Nuestro querido Caballero De la canción Por favor Mira Y si quieres tecnología Buena tecnología Para tu casa Para tu negocio Ahí está La familia De 365 Tech Security Con Joan Yo voy a Hacer la instalación Ya finalmente En las cámaras De adelante Las cámaras Al patio Voy a cambiar Como les dije El termostato Que es el año Que mi tío Que mi tío Que mi tío noció Pero Joan Viene a darle Tecnología A esta casa Siempre También darle Las gracias Porque el programa Que hicimos El 14 de febrero En el patio En parte También fue gracias A Joan Que pasó Todos los cables De las cámaras Audio Todo Hizo todo el trabajo Y lo pasó Por el techo Y lo sacaron Al patio Así que si usted Quiere buena tecnología Quiere saber Que está pasando En su casa Quiere subir O bajar La temperatura Del aire acondicionado Desde su teléfono Llegando a su casa Llame a Joan Joan Tiene toda la tecnología Que necesitas tú Tanto en el negocio Como en la casa 786-209-597 Le acabo de hacer Un screenshot A ese dato Que yo todavía No le había guardado El número Y lo voy a guardar Bueno pues guardar Mira Estaba escribiendo Elvia Fornari Y dice yo estoy aquí En Jacksonville Y en el televisor No me quiere salir Pero lo hice Desde el móvil Es decir En el televisor Si lo estabas viendo No te va a dejar entrar Tienes que entrar Por el teléfono Si lo estabas viendo En el teléfono No te va a dejar entrar Por esa vía Tienes que verlo Por acá Eso pasa cuando hacen Los monedos Aquí habrán mandado Para acá Eso pasa cuando hacen Los monedos Eso es así Esas son las redes Y el día que lo hagamos Sin ropa Ay Ay Dios No ya sabemos Que no lo vamos A poder hacer Si pero tenemos A avisarle con ti Porque no hace Que no hagan Y si usted quiere Un buen corte De cabello Con descuento Quiere un cambio De luz Quieres Hacerte unos highlights Quieres un corte Lo que tú necesites Vitamina para ese cabello Vista luz En Olga Nicole Salón 786-316-6194 Olga Nicole Salón Luz Vayan para allá Si llaman Y dicen que lo vieron acá En la casa de Maca Siempre siempre Tienen descuentos Y también les quería Recomendar Que si quieres hacer Los taxes Quieres crecer Financieramente Ahí está Rolia Ahí tienes toda la información De Rolia Para hacer tus taxes Para abrir Una compañía Tú necesitas Toda esa información Llamas a Rolia 786-831-8544 Es la contadora Que tú necesitas Pero además Es muy recomendada Porque es la esposa Del gallito del son Así que estamos En familia Puedes llamar a Rolia Estamos en temporada De taxes Para que te lleguen Los taxes Seguro Tú llamas a Rolia 786-831-8544 No Las personas Están escribiendo Están indignadas Dice Pedro Martínez Pedro Martínez Yo estuve a punto De tirarle una chancleta Al televisor Y dice Niña Explosivo Eso no se hace Reportar Por pura maldad Un programa Que es mucha alegría Y sano Y sin maldad El que reporta Es por maldad Por el dolor De ver a la gente feliz Además que nosotros Todavía no habíamos Quitado la ropa Claro No nos dio tiempo No nos dio tiempo Ni el blazer Me quité No Parece que me lo dije Lo de pichicorte Y dice Déjame quitar Antes que se grabé La cocina Mira Tenemos para ti Otra sorpresa Más ¿Qué pensabas? Ay Dios ¿Qué pensabas? Yo pensé que ella iba No Ya Para ti hay más Para ti hay más Al lado de Smart TV De 60 pulgadas En el cuarto De la antena Para Eso aquí no se puede decir De la cajita digital china Y me dije a mí mismo Mí mismo Usted no puede perder La oportunidad De mandarle un abrazo fuerte A su mejor trabajador Así que Compañero Maraca Un abrazo De su jefe Un abrazo De su hermano De Raúl Remedios Así que Mi hermano Un placer grande Poder saludarte Así de esta manera Saludo ahí A Maca A todos los que están Hoy ahí Presentes A los amigos A los que conozco A los que no también Y qué contarte Qué decirte Más de 30 años Trabajando juntos Desde el año 85 Que comenzamos El dúo Los Dracos En la ciudad Los Parques En Holguín Cuánto ha llovido Para acá Desde el 85 Éramos Como se dice En Holguín Como se dice En las provincias Talento del patio Y llegar aquí A enfrentarse En la capital Con tantos humoristas Bueno Y lograr hacer Un programa Como Deja que yo te cuente Con un colectivo Increíble De actores Y de realizadores Escritores Y llegar a ser El programa Más popular En el país En esos años En unos cuantos años Nueve años Aproximadamente Que duró el programa Y bueno Estar nosotros Incluidos Entre los humoristas Más populares De Cuba Son muchas Son muchas las anécdotas Son muchas las historias Imagínense Si vamos a escribir un libro Tendríamos que hacer Una enciclopedia Con muchos tomos De todas las locuras Y travesuras Y cosas que pasamos juntos Leonardo Ha estado presente En todos los momentos Más importantes De mi vida Desde el nacimiento De mis hijas Hasta Hasta el fallecimiento De mi madre En abril pasado Estuvo hasta ese mismo Hasta ese último momento Al lado Al lado mío Y yo creo que ha estado En todos los momentos Importantes de su vida También Él siempre con miedo De trabajar solo Como lo tengo yo Ahora también Yo antes en el dúo Salía así algo Pequeñito adelante Y después lo llamaba Él yo le decía Leonardo Sal Si tú tienes Los personajes excelentes Y bien cogidos Muy simpáticos Sal adelante Cinco o diez minutos Y nunca quiso hacerlo Ya me enteré Que lo hizo el otro día Por primera vez Y que le salió Muy bien Según la gente Amistades mías Que estuvieron ahí En el público Y sé que fue Excelente Felicidades De verdad Hoy me toca a mí Hoy estoy Como estabas tú Temblando Y me voy a presentar Hoy por primera vez Como solista Pero creo que va a salir bien Es más Yo iba a ser cómico Al cuadrado Porque antes yo te preguntaba Y tú respondías A los chistes Y ahora yo me voy a preguntar Y me voy a responder Yo mismo Así que Vamos a ver Qué pasa Mi hermano Solo quiero desearte Mucho Mucho éxito Suerte Enfócate En lo que quieres Visualiza Que eso es muy importante Visualiza Lo que quieres lograr Porque talento Y carisma Tienes Un abrazo De tu hermano Y saludos a todos Gracias Maca Por la oportunidad Sí Revuel Remedio La verdad que Revuel Me acompañó Bueno La mayor etapa Hasta de la vida Hemos pasado Desde risas Y lágrimas Y me ha educado Porque Revuel Yo soy un loco Pero Revuel Siempre ha tenido Un fundamento Que de hoy Oye no Por aquí Por allá Y es quien dominaba Esto de la factura Era que Era mi guía Él estaba seguro Cuando tú cogiste A la chiquita esa Sí Sí Todo Él y Pantera Fue lo que me inventaron Y le dijo A una muchacha Que está enferma Los nervios Chiquitica En Mayave Y dice Mira Yo terminé de actuar Y me paré Allá del lado De la tarima Y le dijo Él está loco Porque tú le dejas un beso Y me fue Aquella loquita A darme un beso Y yo corriendo Por todo aquello Y mira Yo salté este alto Y la loquita detrás de mí Hasta que ella Oye déjame ya Ya Y él me hizo a mí Horrores Y la mamá Sí La última noche De su madre viva Fue conmigo Yo Mi esposa y yo Estuvimos con su mamá Hasta el último día Que falleció hace poco Yo Nos pasamos esa noche Con ella en su casa Y entonces Llegamos a la casa Nos acostamos Y después nos llamamos Y dice No, ya mami terminó Pero era tremenda persona Y no me pese Y lo haría No con él Sino con cualquier persona Yo tengo olfato Para los que se sientan mal Yo voy a ir Si yo me le siento ¿Qué pasa? Y empiezo a inventar chistes No soporto Que la persona Que esté a la orilla mía Se sienta mal No, no Yo soy por ese lado Un médico No, no, no Si la vida es un momentico Vamos a vivirla Y vamos a reírnos Y vamos a disfrutar Y vamos a hacer de todo Pero llorar Y sentirse mal Es lo peor Que puede sentir Un ser humano Entonces hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Mira, antes de seguir Por favor Pedirle a todas Esas personitas lindas A todos esos maqueños Que den like Que den like Somos 970 personas En este momento Y muy pocos likes Por favor Like, like Para que no nos tumben Claro Eso ayuda Que ese reporte Que fue Innecesario Por gusto En la unión Está la fuerza Vamos a hacerlo Claro Exacto Like 970 Que hayan 970 likes Eso Claro que sí Y vamos a llevar A trabajar Con el mandador De 65 De bochete Claro El mandador De bochete Nos toma El mandador De bochete Pero es verdad Es como los tiktok Yo hago Si todo el mundo Lo ve No sé cuánto Pero nadie va El corazoncito Si lo estás disfrutando Si es gratis Si es gratis Dale ahí Dale ahí Tiene 3000 visualizaciones Y vente like Y se ve Como si no sirven 3000 personas Por no darte Exactamente Si Es fuerte La caña emocional Por favor No sean tacaños Regálanos un like Mira Y también quiero Recomendarte Un lugar excelente Que es un restaurante Pescadería Donde tú puedes ir Y escoger el pescado Que te quieres comer En ese momento Te lo hacen ahí Como tú quieras Pero después que termines Puedes llevarte a tu casa Langosta Pescado Cangrejo Camarones Lo que tú quieras Todo muy fresco Y esto es un restaurante De pescadería De pescadería Nosotros estuvimos por allá O te lo comes y te llevas Y te llevas Te coges y te llevas Exacto Para comer y para llevar Literal Literalmente Ahí tienes toda la información Tienes la dirección Pasa por allá Ahí está el fósforo Y además súper fresco Nosotros estuvimos por allá Yo pedí un pan con minuto Yo soy un poco rara para comer Pero ese pan con minuto Es la vida misma Ahí está Tienes toda la información Pasa por allá Restaurante Pescadería Me gustó recién Para comer y para llevar Yo también quiero decir algo Algo que es bien importante Últimamente se ha dado cuenta Que hay muchos niños Que tienen una tristeza constante Jóvenes, adultos Jóvenes también Necesitan ustedes Del grupo integrado De cuidados de salud mental Ahí están unos doctores cubanos Que son Maite Ruiz Eicel Duconje Y José Álvarez Están en dos localidades Están en la 57 En la 57 avenida Y están en Porjayalía Este grupo integrado De cuidados de salud mental Está ahí para ayudarlo Ir a un psiquiatra No es tabú Eso era antes Al psiquiatra no se Al psiquiatra debemos ir todos Porque todos necesitamos Cuidar de nuestra salud mental Así como cuidamos De nuestro cuerpo No se olvide 786-536-1701 Llame Llame que esos doctores cubanos Esos cubanosos Están en el Oye Sin salud mental No hay cuerpo Que tenga salud Sin salud mental No hay salud de cuerpo Es que la gente dice Si yo no estoy loca No es eso No es eso ¿Te ayuda para mis soluciones? Sí, señor Claro Es que tiene muchas soluciones Y eso ha cambiado mucho Ya la psiquiatría ha cambiado mucho Sí, claro Sí, esto todo es integrado Claro Y hablando también de buenos doctores Yo le recomiendo a mi doctor Que ya es el de Raciel Y es el de Alexis Hernández Y es el de muchas personas Muchos seguidores de acá Y es el doctor Ronabel Peñalberra Ahí tienes el número 954-852-5485 Que además Tiene más de 20 años De experiencia Y esa relación Doctor-paciente Que tú necesitas De sentirte confiado Y de tú llamar al doctor Y decirle Me está pasando eso Y decir Venga para acá Para la consulta S Es el doctor Ronabel Peñalberra 954-852-5485 ¿Es el mío? Es tu mío Sí ¿Que es el mío? Y entonces llegó el doctor Manecando un cuatrimotor Y entonces llegó el doctor Manecando un cuatrimotor Yo no oigo lo que está sonando Pero ese tipo sí es mi doctor Y entonces llegó el doctor Manecando un cuatrimotor El doctor El doctor Ronabel Te lo digo yo Manecando un cuatrimotor Ese es mi doctor El doctor de la magia El doctor No es tuyo, no El doctor de la cora Está por allá Por Pembroke Paine Mi doctor Querido Un beso grande Y nos vemos pronto Para que me diga Que estoy bien Leo Muchísimas gracias ¿Ya? De verdad Muchas gracias Leo Si quieres quédate aquí Si hay cama Bueno, nada Entonces nada Leo Leo Tenemos que llevarte A unos cuantos lugares Yo lo que tengo en el estómago Son las billigas Leo Las personas que están conectadas Y quieren disfrutar en vivo ¿Dónde tienen que ir? Atomic Atomic En el día 3 Y el día 4 Pueden ir a disfrutar de Leo Y seguirme en Instagram Leo Maracas Eso es muy importante Para nosotros los artistas Claro Esto de las redes Yo siempre Que yo en Cuba No Yo llamar Si había cobertura Y más nada Yo no he usado el teléfono Pero es que es muy muy importante Esto de las redes Leo Pero tú tienes dos Instagram Uno solo Pero no es L Maracas Yo siempre digo La importancia De las personas Que tenemos Canal de YouTube Suscríbete Tienes Instagram Ve Y dale Dale seguir Porque es muy importante El apoyo Sobre todo Para las personas Que trabajamos En las redes sociales Que hacemos la promoción De lo que hacemos En las redes sociales Y es súper importante El apoyo de ustedes Y bueno sí Dice la asistente mía Que es L Maracas Bueno Es L Maracas Sí, verdad que sí ¿Y te salvó de Anel? No, no, me salvó Sí, porque yo tengo Leo Maracas Que no es el Facebook Es que yo no tengo No, pero En el Instagram Igual yo creo que si pones Leo Maracas Leo Maracas Te sale Ay, ay, ay Te sale Te sale Mira Y si quieres comprar O vender Y necesitas hacer una inspección Ahí está Real Estate Inspections Para que Para que hagas tu inspección Igual Si quieres A ver Esto es para comprar Aquí es para hacer La inspección Que si tienes Todas las personas Que son dueños de casa Y saben además Lo caro que están Los seguros de casa Puedes llamar al 305-798-7857 Para que te dan inspecciones De un montón de cosas Que te dan descuento Para el seguro de casa Y a lo mejor Tú no lo sabes Y los necesitas Porque están muy caros Los seguros de las casas Ahí está Trabajan Miami-Dade Broward y Westbound Beach 305-798-7857 Onesi y Rachel Sí Cuéntame Cuéntame Vamos a recordar el taller ¿Qué día comienza? ¿Dónde pueden llamar? Comienza a mediados de marzo O sea que las inscripciones Están abiertas de ahora Hasta el 15 de marzo Y bueno los teléfonos son 786-473-6237 786-523-6783 O pueden buscar en las redes Weston Academy Que es la academia musical En Weston Y o Piquitín Que es aquí en Coral Gables Ok En esos dos lugares Donde vamos a arrancar Este primer Míralo ahí Gracias Jean-Michel Eres lo máximo Pueden hacerle un screenshot Y ahí tienen toda la información Toda la información Si quieres que tu niño Tenga una formación diferente Una experiencia diferente Pues ahí estamos Y más adelante Vamos a abrir uno Para la tercera edad Vale ¿Pero usted dijo que sería la idea? No, porque usted nos dio la idea Porque usted nos dio la idea Sí, porque hay personas Que se llevaron a ti Sí, porque es que hay personas Que de la tercera edad Que se han quedado Con el deseo de actuar Y porque no se le va a dar La posibilidad Y vamos a hablar Claro, claro Y hay lo bien que la pasa Y cómo se divierte Lo disfruto en realidad Si coge Medicaid Y estoy ahí ¡Ay! ¡Muy amigos! ¡Abrosura viva! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Nosotros dos tenemos ¡No, cash! Nosotros dos tenemos Medicaid y Medicaid Holgamos no Pero no Pero no No ¡Ay! ¡Se quede todo esto! No, que nos la quita el nervio Mira, quiero darle Gracias a Bárbara Y Liana Muchísimas Muchísimas gracias Acabo de donar 20 dólares Al canal de YouTube Muchísimas gracias Bárbara y Liana Pérez, gracias muchísimas gracias de verdad y un beso a mi familia y a mi gente de Holguín y de Cuba los quiero mucho y que ojalá que nos veamos la gran mayoría por acá, por Estados Unidos y sigan a Maca, que si se han dado cuenta aquí la energía tiene colores a flores gracias muchas gracias, mira te voy a hacer varios regalitos y es que gracias a Fragrance Light, llega este que es una vela 100% orgánica, a mi la verdad que todas las velas me gustan a mi esto me encanta es una delicia, son velas 100% orgánicas y a mi tío le encanta decir que cuando tu enciendas la vela y luego esa cera esté un poco tibia, te la puedes pasar y te puedes arriesgar, de verdad si, que bueno es 100% orgánico de verdad que si no hagas como él que se quemó piquitín este entonces por acá de Mar y Ella tengo esto para ti Mar y Ella es tienes ahí la información puedes entrar a su Instagram puedes entrar también a mariella.com que tiene cosas espectaculares y esto mira, esto es un esto es esto es para el carro esto lo puedes poner no tengo carro pero me voy ya estoy adelantando estoy armando y tienes esto que te lo pones acá unas gotitas acá en este negro eso me encanta tiene un olor delicioso delicioso este mira guárdalo y se lo vas a poner ya tú estás imaginando en tu casa y este es un llave hay un mal parqueado frente a la casa y este es un llave es y claro sea positivo oh qué bien este es para ti eso es cortesía me falta otro regalo me falta otro regalo voy para ti ese y otro el de víctor el primo que se le quedó gracias por venir gracias por gracias por la invitación gracias por disfrutar esto aquí en vivo yo le disfrutaba desde cuba pero bueno ya si se me dio la oportunidad de venir acá pues mucho mejor la pasé súper bien gracias esa es la idea gracias a los invitados a todos y nada tengo el mejor criterio de acá del programa un besito a tu mamá aunque no se acuerde de mí por problema por lo que está pasando tu mamita mando un beso yo comí mucho dulce al amor soy diabético por culpa de tu mamá cuando yo estaba rentado cerca de su casa yo iba a tu casa y ella me hacía con buñuelos ¿no? buñuelos qué rico buñuelos sí y hacía arroz con leche arroz con leche qué rico te acuerdas cuando yo estaba acá y era ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? mujer policía ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? a mí me daban comida a mí me daban comida en las actividades y yo la llevaba para la casa para la renta pero la dueña de la renta tenía problemas casaba con un policía es decir los dos tenían problemas y cuando yo llegaba la carne y los pollos asados los huesos nada más y yo ¿por qué usted se comió eso? si me comía la comida y se ponía mi ropa y mi ropa yo llegaba y ella tenía los pollos míos puestos siento mucho estoy enferma tengo frío un día me dejó arriba del colchón fotos de mujeres desnudas no, no, no quería pasarme la cuenta la loca estaba armada y te quería comer hay muchas personas en el chat escribiendo que han disfrutado mucho del programa hay personas viéndonos desde Las Vegas de verdad que muchas gracias muchas gracias también Rachel y Onesi gracias muchas gracias la pasamos súper bien ¿verdad? muchas gracias nos vamos a ir con música con gozadera escuchando a Rachel una vez más pero pero hoy es el cumpleaños de alguien muy especial para nosotros alguien muy especial para nosotros que está en el patio que es amigo es el tío Damián que está hoy de cumpleaños y ahí está uno dos tres todos nosotros todos nosotros queremos desearte que seas feliz y que la suerte te sonría y eternamente de esta forma conservarte mucha felicidad en el día en el día de hoy te deseamos Damián mucha felicidad y estas son las mañanitas que cantaba el rey Damián hoy hoy por ser días de tu santo me las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que te amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se durmió oye de verdad muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas estoy por acá gracias a todas las personas que han estado conectadas gracias por sus mensajes gracias por los likes que son tan importantes también suscríbete activa la campanita dale like comparte comenta de verdad que es súper insolente hemos pasado otra noche de esa así mágicas como como siempre en mi casa que también es la casa de ustedes y muchas gracias ¿dónde está? ma ara ca eso oye de verdad gracias gracias ustedes dos amores de mi vida linda muchas gracias de compartir con un grande actor y artista de Cuba que allá no tuve la posibilidad de conocerlo en Cuba pero bueno mira como nos unieron el mundo nuevo gracias muchas gracias gracias buenas noches nos vamos mira que Dios nos bendiga gracias a todas las personas que han estado y nos vamos con música de la gente que no esa negrita que va caminando esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretao apretao la negra tiene tumbao hay tumbao Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, hay tumbado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado Cuando la gente se muere, ay mamá Se dice que era tan buena, tan buena cuando vivía Como la noche y el día Ay, yo no quiero que me digan más nada No aguanto ya más mentira Disfruta bien de la vida, oye Pero tomando medidas, sabrosura La negra tiene tumbado, hay tumbado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, hay tumbado Vamos a hablarlo como el escribido dice La negra tiene tumbado, hay tumbado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, hay tumbado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, y no camina de lado, y no camina de lado ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!